Hola que tal amigos como están sean bienvenidos por acá a un nuevo episodio bien y en el día de hoy nos encontramos por acá en Cybertron Arauca en el día de hoy vamos a ver cómo conectar estas dos cabinas a sonar por bluetooth como ustedes pueden apreciar una es de 1000 watts y la otra es de 1500 watts lo primero que quiero que tengan en cuenta es que al momento de hacer esto estas cabinas deben de traer esta funcionalidad algunas traen este candadito que ustedes pueden observar ahí observen que esta otra lo trae en algún otro modelo debería decir tws e indicando la tecla que activa esa función en este caso no nos muestra la tecla que activa esa función así que ya les voy a mostrar cómo podemos conectar estas dos cabinas a que suenen simultáneamente por bluetooth conectadas al dispositivo también le vamos a poder conectar al computador o a cualquier dispositivo de audio bien dicho esto vamos a encender en la cabina número uno a la primera que nos vamos a conectar viene que ya tenemos la cabina encendida ahora vamos a colocarla por acá en modo bluetooth ahí lo tenemos y por acá también tenemos el teléfono al cual nos vamos a conectar y vamos a buscar por aquí vamos a activar por aquí el bluetooth y vamos a conectarnos a esta que dice jota jr en este caso este es una cabina jr ese es el modelo ahí le damos en conectar y le damos que si vincular y ahí ya tenemos en la cabina vinculada a este dispositivo vamos a meternos por aquí al youtube ya teníamos esta pista por acá preparada vamos a subir un poco el volumen y ahí ya la escuchamos allá lo tenemos sonando por medio de bluetooth escuchen ustedes ahí ya está sonando esta pista muy bien ahora nos vamos a dirigir a la cabina número 2 y la vamos a encender vamos a colocarla en bluetooth también y ahí está en bluetooth ahora el siguiente paso es muy importante listo bien voy a pausar la música un momento ahora este paso es muy importante en esta cabina en la tecla de pausa vamos a mantener presionado por algunos segundos y observen ustedes ahí van a escuchar un tono ahí ya está conectada a la otra cabina eso quiere decir que lo que reproduzcamos en nuestro celular o lo que sea que tengamos conectado va a sonar simultáneamente en las dos cabinas ya vamos a dar play aquí a la música para que ustedes puedan escuchar de que están sonando simultáneamente estas cabinas ya que esas traen la función de sonar por el sistema TWS que les venía comentando al principio a pesar de que no son dos cabinas del mismo tamaño como pueden apreciar ahí son cabinas de diferente tamaño de diferente potencia eso sí del mismo fabricante y ahí escuchen ustedes ahí tenemos las dos cabinitas sonando simultáneamente como estas dos cabinas están conectadas podemos pausar la música ya sea en la cabina número 1 en la cabina número 2 y en la música en este caso se va a pausar ya que están conectadas simultáneamente bueno de esa manera podemos conectar dos cabinas a sonar simultáneamente en este caso JIR mención no apagada debo decirlo pero sí agradecemos acá Cybertron que nos facilita todos estos productos para realizar este tipo de contenido así que ya sabe usted cómo conectar sus cabinas simultáneamente a sonar al menos de esta marca hay otras que también traen esta funcionalidad por lo general en la tecla que activa esa función debe traer debajito el candadito que les está mostrando o debe decir TWS en este caso estos modelos de estas cabinas no dicen absolutamente nada pero la tecla que activa esa funcionalidad es la tecla de pausa así que bueno amigos gracias por ver este vídeo ya sabe que si le ha gustado deje ahí su like suscríbase en la parte de abajo ahí donde dice suscribirse no cuesta absolutamente nada si tiene alguna pregunta algo que desees saber pero que si lo puede dejar ahí debajito en los comentarios gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente episodio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!